Alfa y Beta dejarán de existir pues ya no habrán equipos, ahora cada quien deberá defenderse como pueda y solamente quedan dos cupos, tenemos que ver el enfrentamiento entre Rapelo y Byron, quien será el victorioso, también entre Aleja y todavía está la incógnita de quien más será la amenazada, posiblemente sea Zara, vemos que todos están muy preocupados por la decisión que van a tomar en Beta respecto a quien será la que competirá con Aleja. En los avances se logra ver a una mujer pero no se le ve bien la cara, así que tenemos muy pocas probabilidades de saber quién es, Kaun por su parte dice que él hubiera mandado a la que casi no rinde en este ciclo, podría ser Sarita, por otro lado también vemos que hay la posibilidad de que elijan al mejor desafiante, la persona que se ganó el amor de los televidentes, pueden votar a través de la página de Caracol TV, ustedes tienen que elegir por quién votarían, yo en este momento no sé por quién votaría, realmente tengo a muchos. Lo cierto es que este capítulo será importantísimo porque aquí será la última oportunidad que tendrán los participantes para poder seguir dentro de la competencia.